La ampliación en la fecha de pago para el primer recibo de matrícula tranquiliza el bolsillo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Realmente me parece muy bien porque el recargo al primer cobro genera mucho problema porque a todo el mundo se nos despista la fecha en que hay que pagar. Y ahora al segundo cobro de la matrícula, entonces el recargo se cobra desde segundo. Entonces me parece algo realmente bien porque uno tiene los bienes o tiene las posibilidades más de estar atento a la fecha para pagar el recargo. Bueno, a mí me parece excelente que se haya hecho esa reforma. Realmente es un gran beneficio para los estudiantes. Si usted es estudiante, paga con 10% de recargo a partir del lunes 17 de junio. Después de esa fecha, se le cobra un 10% más y un 20% si lo hace después del 24. Dada esta preocupación, la rectoría inmediatamente le solicita a Vida Estudiantil y a Vida Estudiantil hace una pequeña comisión con financiero para analizar la situación. Y al final se determina y la rectoría lo avala de que tanto primer y segundo recibo tenga la misma fecha de vencimiento para grado y posgrado regulares. A inicios de junio, 6 de cada 10 estudiantes habían cancelado el primer recibo debido al adelanto en las fechas. El resto pagará ambos recibos juntos como acostumbra hacerlo al final de semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!